Aquí hay un Cadillac, esta es una Nissan Rogue, en Estados Unidos se llama Nissan Rogue, Audi, ahí es un Camry, BMW, GX1, Passat, Terrain, Alla hay Enclips, Pilot, Mercedes, BMW, Equinox, GMC Terrain, también tenemos de este lado Lexus, GMC Acadia, Traverse, esa Yukon está bonita, otra Yukon, hay varias Yukon, muchas Yukon Donalee, Yukon XL que es la más larga, Yukon XL